¡Suscríbete al canal! 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 No lo veo. ¿Qué será eso? Ahí está. ¿Por qué el misil sigue recto? O sea, esa distancia, tío, tendría que caer. Ya no sé dónde coño estoy. Estoy dando vueltas como gilipollas. ¡Nadie viene! Nos atacan, nos atacan a todas las posiciones yunke, alto, 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 formación de línea, repito, formación de línea, esperadorales, como te hicieron. A todas las unidades yunke aquí superfuso, en permita sobre vosotros, os pasaré unas imágenes del barrio en el tripulado. Conecto con las imágenes del MAV, está en marcha. ¿Eso somos nosotros supuestamente? Yunke 3-1, esa batería de cohenes es vuestro objetivo principal. Apoyo aéreo a la espera. Recibido, yunke esperando pasada. Mira esa maldita colmena. De acuerdo, Miller. Marcad el objetivo con láser. A ver ahí. Yunke 3-1, marcamos vuestra posición. Apoyo aéreo inminente en 5 segundos. Yo no había apuntado ahí, pero bueno. Super 1-1, 1-2-3-3, salida completada. Análisis de daños mínimos sobre la posición enemiga. Nos quedamos en combustible y nos largamos. Cambio. Recibido, 3-1, informaremos a un 3-3-4 y buscaremos una alternativa para otro ataque. Corto. Yunke podría tener que encargarse de esto y ajustar el ataque sobre la posición BDM. Cambio. Cargando hit. A todos los listos, yo no tengo que ver. 1-2-1, vamos. Conductor, avanza a toda velocidad. 3-2, ha sido abatido. Yunke 6-6, 3-2, ha sido alcanzado. 3-2, eliminado. Está abriendo. 3-3,采k. 3-4,采k. 3-3,采k. 3-3,采k. Venimos. Au. Ya he aparcado. Creo que ha atascado esto. Vale. Toco en los cojones. Me están ririendo. Venga, ya. No veo nada. ¿Quién coño me está disparando? Tienes que estar muerto ya. Pero sigue vivo el tío. Que te muera. Ah, que fuego amigo. Que se ha liado. Pues haberlo dicho. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cojones es eso? Muere, cabrón. No me parece vivir. Bueno, ¿qué hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no. Ah, por ahí. Macho me van a matar a este ritmo. Ah, eh. Yo les disparo, pero... ¿Qué pasa de mí esto? Por fin. Que me cargue el que sí se puede sacar. Es que me da igual. Es que quiero ver ya de una puta. ¿Sabes qué tengo que hacer? ¿Por qué? No, normal. ¿Qué es el sabor? ¿Con qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Bueno. No. No, no. No, no. No, no, no. es que no lo ha pasado por encima porque aquí por algún motivo las balas no caen pero el multijuego yo estoy seguro de que caen aquí están que están por ahí el enemigo retrocede 3-3, ten cuidado nos está atendiendo una etapa no, no basta en que esto daría es que no me acostumbro a tener que disparar recto es que se le da la taquilla es que se le da la complicación es que se le da la oportunidad deorde es queなんです V치 Es el combo hay que cargarse Parece que es una razón para no empezar a disparar ¡Mierda! ¡Tanque de enemigo que hacía la mierda! ¡Ataca primero a los militados! ¡Péntate en los tanques! Eso va a tener que dar ¡Nos han localizado! ¡Madre de Dios! ¡Destruyo los camiones! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Tres mal recibido! ¡Yunque 6634! Últimos vehículos de infantería enemiga atacados y destruidos! ¡Cambio! ¡No es que con la fase esta del tanque no me entero de la mitad! Se van ya por ahí ¡Mierda! 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 ¡Nos he llegado con mis manos! ¡Mierda! ¿Enseguro para allá? ¡A kindería de las coches? No. Sí voy por este carril Yo. No, si total da igual Ah, sí, sí que puedo poner el acelerador. Poso corredor ante. ¿Que subo arriba? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Cómo sobra tú a macho el pavo este? Nada, ya lo hago yo. No sé si esto se puede llamar cobertura. Ya esto, mira que difícil era hacer esto. ¡Pilla el detonador, Miller! ¡Ahora vuelve aquí! ¡Corre con el perro! Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Le vuelveis mi tanque o qué? Menos mal. Ostras, quietos. Ah, ¿ahora estoy yo aquí? Bueno. Mejor. Así no tengo que conducir porque no es un desastre. ¿Quién ha sido? No veo nada. Ahí está. Ahí está el hijo de perra. Esa clava la había venido de otro lado. Ya saldrá. Ya saldrá. Ya saldrá. Coño, sal, que no lo veo todo el día. Le levanto una marea. Ya saldrá. ¿Yo? Bien. Estoy a la izquierda. Ya saldrá. Vale. El vehículo no se quiere detener. Ahora ya se ha detenido. Esta torta se mueve un poco como el culo, macho. Macho, ¿cuántas lanzacotes hay? Seguro que me van a hacer destruir a eso, así que yo me lo cargo. No, no, nada, nada. codinario, bueno, ahora está. Bueno. Sí, es una medida. No, nada. Pues. No, nada. No, nada. Eso es una medida mejor. No, nada. No, nada. Ah, esto es una velocidad. No, nada. No, nada. No creo que están escondidos detrás de los coches Así te trabajo por culo No Su puta madre Es que esta mierda se mueve como el culo Si, que lástima Osea, que ahora lo voy a seguir recto, vamos a ir por aquí No sé, tengo cuidado, pero es que Mira como lo identifico Identificado Era un Ford Focus Joder con los coches Es que es moverte, es que si estamos parados no hacemos nada Otra vez Veo todo Lo veo todo Ahí está Ya ¿Cuánto fue? ¿Por qué? Tiene que haber mucho antes Bueno Por fin, madre mía La misión del tanque Que larga se me ha hecho No No No